La glútea me va a separar ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Y tu sentías que lo sirví y yo le pedí en buen sal ...ía ale! —Moiña, mamita! —Moiña, mamita! —Bebe! ¡Makira traba, ale! —— ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!